La décima Copa Mundial de Rugby tendrá lugar en Francia del 8 de septiembre al 28 de octubre de 2023. Se esperan unos 600.000 visitantes para el evento. 20 equipos, divididos en 5 grupos, jugarán 48 partidos en todo el país. El encuentro inaugural entre Francia y Nueva Zelanda se jugará en el Stade de France de París, al igual que las semifinales y la final de esta competición creada en 1987. El torneo, que se disputa cada 4 años, tendrá partidos en Lille, Lyon, Saint-Étienne, Maseya, Niza, Toulouse, Fourdeos y Nantes. Francia, anfitrión por segunda vez, llegó a la final del Mundial de Rugby tres veces, pero nunca ganó. Sin embargo, es uno de los favoritos a coronarse este año, junto con Irlanda, Nueva Zelanda y Sudáfrica, el campeón vigente.